¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de October Hammer. Antes de comenzar, quiero hacer algo. ¡Ven! ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! ¡Ven aquí, hermano mío! ¡Oh! ¡Sí! Han pasado... ¡Dos meses! ¡Dos meses! ¡Dos meses sin vernos! Pero, por fin, nos hemos reunido para tratar el último episodio de ¡October Hammer 4! Esta vez es personal. Ya puedes probar tu Coca-Cola. Muy bien. ¿Qué te parece? Ciertamente sabe bien. Sabe dulce. Lleva un punto de error. Tiene... sí, sí. Ron Añijo Dominicano. La marca por Ron Pompero. La verdad es que le da un sabor... ¡Me cago en Malus Dark Blade Death Blade! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡No! ¡Qué! Bueno, intuyo que a ti no te ha gustado. ¡No! 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 ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso, de verdad? A mí no me mires, a mí tampoco me ha gustado. Vale. Vale. Bueno, ¿podemos empezar por el principio? Sí. Yo ya he tenido mi quiebre. Por favor. A ver. ¿Sabes que al principio del libro, nada más empezar el libro, la madre de Malus Dark Blade le dice a Malus Dark Blade Todo lo que has hecho hasta ahora, yo lo he estado viendo de antes Entonces Malus le dice ¡Oh! ¡Entonces puedes decirme que eso que tengo que hacer ahora! Y le dice a la madre de Malus, a Malus No. A partir de ahora, tu destino está en las tinieblas para mí. Es. Han juntado la profecía del elegido con el adivino inútil a la vez. Sí, sí. Es maravilloso. Es increíble. ¿Sabes qué es lo que...? ¡Ay, qué bien entrado! ¿Sabes lo que más me ha jodido de este libro? A ver. Por supuesto, por supuesto, como todos ya sabemos ya, es la absoluta ruina que se ha hecho del personaje de Malus Dark Blade. Antes de nada, tenemos nuestro vídeo sobre Malus Dark Blade en anteriores October Hammer. Un personaje que me encanta. Un elfo que salvaba de la quema hasta ahora. Porque Malus Dark Blade Death Blade, escrito por C.L. Wierner, lamentablemente no tenemos aquí la portada, la tengo en mi Kindle, mi Kindle se ha quedado sin batería, es un puto pedazo de mierda que se le va a hacer. La estáis viendo aquí. Pues resulta que ha arruinado por completo el personaje. Y... ¿Puedo decir que esto es lo que pasa cuando Dan Abnet no escribe libros? Sí, puedes perfectamente decirlo. Pero a mi juicio me parece que hay poco que culpar a C.L. Wierner aquí. Verás, para esta clase de mierda yo me informo un poco. ¿Sabes que el tercer libro de Warhammer, The End of Times, es la maldición de Kaine? Ah, ¿quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? Creo que claramente tú no lo sabías. Es de dominio público. Vale, muy bien. El caso es que el libro de Kaine es el que explica toda la campaña de The End of Times relacionada con los altos elfos y los elfos oscuros. Y en ese libro, Games Workshop, no Dan Abnet, no C.L. Wierner, Games Workshop se sentó y dijeron Bueno, claramente vamos a tener que meter a Malus Darkblade aquí. Es un personaje querido de los elfos oscuros. ¿Qué hacemos con él? Todo lo que vistes en la novela fue lo que Games Workshop decidió hacer con él. Todos y cada uno de los pasos que vistes en la novela Que Malus fracasara en la puerta del águila Que Tzarkan se liberara Que acabara como acabó Todo eso fue... No, no te preocupes, spoilers. Sí, sí, spoilers. Hay que hacer spoilers a Van Salva. Todo eso fue decisión de Games Workshop. Y a C.L. Wierner le dijeron Hemos hecho esto con el personaje de Malus Darkblade. Haz lo que puedas. Así que el hombre se esforzó Nada, sí que es cierto que Al que todo lo da no puedes pedirle más. Yo el que lo estoy pidiendo más es a la Workshop. Es su propiedad intelectual. ¿Tú esperarías que son los que tuviesen más intención De apoyarla, que continuase la historia, esas cosas? Sí, deberían ser ellos los que estuvieran motivando esto. Los que decidieran darles un final digno a cada uno de sus personajes. Sin embargo, la Workshop no tiene interés alguno en ello. ¿Has visto las nuevas miniaturas de los marines espaciales? En pantalla ahora. Son horribles. Son horribles. Es un nuevo tipo de armadura. Creo que es la armadura MK9 ya. Creo que les han llamado espartano o algo por el estilo. Centurión, no sé. Algo raro de eso. No sé. Tienen hasta coquilla. Ah, bien. Hay que proteger bien esa área. Son grandes. Son como un hombre croasaño y un hombre croqueta a la vez. Sí, la verdad es que Games Wars cada vez hace miniaturas más y más deformes. Sí. Pero dolorosamente volviendo a Deathblade. Pero yo no quiero volver a Deathblade. Pero es que estamos aquí hablando de Malus Darkblade Deathblade, tío. No sé, ¿no quieres hablar que... Hoy es día 14. ¿Hoy es día 14? El día 17 presentan Warhammer The End of Time's Vermintake 2. ¿No quieres hablar de Warhammer The End of Time's Vermintake 2? Pues te jodes porque hay que hablar de Malus Darkblade. Vale. Muy bien. Por favor, dinos. Tú has sido fanático de Malus Darkblade durante mucho más tiempo que yo. De hecho, tú me presentaste las putas novelas. ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución del personaje? ¿Qué te pareció? ¿Cómo actuaba Malus en esta novela? ¿Sus intrigas? ¿Sabes? Sí, sí, sé por qué. Además, ¿sabes cuándo ahora, a día de hoy, le está gustando mucho Hollywood hacer reboots de cosas? ¿Sabes cuándo cogen a un actor nuevo y le dicen... Este actor nuevo va a interpretar al personaje de hace 20 años? Que te dicen que es ese personaje. Se viste como ese personaje. Tiene el nombre de ese personaje. Pero no es ese tío ni de coña. Esta novela se siente como eso. Es Malus Darkblade. Se viste como él. Tiene su nueva cara. Tiene su nombre. Hace las cosas que Malus Darkblade hace. Pero no es Malus Darkblade. Pero no es Malus Darkblade. Estamos tan enfadados con esta novela que se nos está trabando la lengua. Es horrible. No es bueno. Es desagradable. Es aburrido. Es tedioso. Es todo lo que no debería ser Malus Darkblade. Mirad, voy a poner un punto. En el anterior vídeo de Oktoberhammer dijimos que Malus Darkblade era un villano. Y es un villano. Es un antihéroe avillanado. Efectivamente. Pero... O un villano heroico. Pero en esta novela es villano 100%. Pero villano caricaturesco. Estaba ya a cierto punto con los Nagoritas. Que quería darle una bofetada en la cara. Porque, señor, está masacrando a cientos y cientos de Nagoritas. No importa. Son carne de espada. Todo por mi gloria. Mi gloria. Mi conquista. Digo yo. Joder, Malus. ¿Tienes una bofetada de lado a lado de la cara? Que no entiendo cómo no te la van a dar. ¿Recuerdas antes en los otros libros cuando Malus Darkblade quería que la gente de Nagarod le viese como un personaje heroico? Y para intentar ocultar que un demonio le había poseído, mató a Nagoritas solo para que la gente no se enterase. Efectivamente. Entonces, ¿un personaje que hace eso mandaría el matadero a gente de Nagarod? No, no lo haría. Porque es todo lo contrario lo que era ese personaje. De hecho, mucha de la mierda que le ha ocurrido, de las traiciones que le han ocurrido, han sido por sus propios actos. No por lo que deberían ser los elfos oscuros. Ambición, traición, engaño. No. Todos los elfos oscuros que le rodeaban decían, joder, este tío está loco, nos va a llevar a la muerte, hay que matarle. Sí, también es porque la trama del libro necesitaba que la gente viese a Malus Darkblade. El problema es que el libro ya se decidió cómo iba a acabar antes de escribir el libro. O sea, ya decidieron antes de hacer el libro, antes de empezar a escribirlo, que Malus Darkblade iba a acabar odiado por los elfos. Entonces, ya ocurre. Aunque vaya en contra de lo que sea el personaje, el libro, la trama, ya lo tienes. Ojalá hubiese puesto más Ron en la bebida. Yo, la verdad, me encuentro en la necesidad de un buen trago. Hay tramas del libro que no se resuelven. Cuando estaban partiendo de Nagarod, que le entraron tres, cinco, siete gladiadoras de la supermuerte en sus aposentos, y hubo una batalla de la hostia que casi me quedo dormido leyendo esa puta mierda, porque C.L. Wierner no sabe escribir peleas ni sabe escribir batallas. ¡Largo! Y tedioso, y púrpura, muy púrpura. Tan púrpura como el color de las faldas que llevaba las gladiadoras en pasos curas. Si no llevaban faldas, lo dijeron. Solo iban vestidas con una de estas botas de cuero de caña alta que tanto le pone a la gente que hace fantasía y ya está. Por lo demás iban desnudas. Yo no recordaba la parte en la que iban desnudas. Debería volver a leer Malus Darkblade Darkblade. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué intentas? ¡Me cago en la... ¡Tienes internet! ¡No vuelvas a pasar por ese mal trago! Pues lo dicho, esa trama que dice Malus Darkblade, ¿quién habrá mandado a estas asesinas a por mí? Debería ir a la torre donde está mi madre y las hechiceras para intentar averiguar algo. Y entonces ataca al demonio marino y todos nos olvidamos de eso. Otra cosa que me jode de Deathblade. Todo se mueve otra vez por la puta magia. Por los putos demonios. Que no hay conspiraciones, no hay ambición oculta, no hay elfos oscuros. Lo único que hay es magia, demonios y The End of Times. Porque me cago en la puta estos The End of Times. Yo os pido igual que tú. He crecido que me jode mucho el tema de la magia. Es que no me gustó. En serio, lo digo totalmente en serio. No me gustó. Fue una experiencia desagradable. Fue una experiencia... Coincido contigo totalmente en todos los puntos. Mira que siempre cuando hacemos las reseñas de October Hammer o hablamos de otros libros, ¿sabes? Cuando la gente nos pregunta por la calle sobre libros, tú y yo tenemos opiniones que difieren. Eso es lo que mola. Es que creo que los dos opinamos igual. Es un libro que no tiene nada. ¿Te acuerdas que incluso con los otros dos libros de The End of Times que hemos leído te he dicho, oh, pues esto me gustó. Ah, no. Este personaje me gustó. Te equivocas ahí porque sí hay algo que me gustó de The Blade. Pues nada, olvidad todo lo que he dicho hasta ahora. Lo siento mucho. El príncipe Ivarin. ¡Dios era la hostia ese tío! El príncipe, este alto elfo que estaba al cargo de la Puerta del Águila. Leía sus secciones, veía sus resistencias heroicas, veía cómo estaba siempre al pie de sus hombres, cómo intentaba decir dónde iba a atacar Malus, decía va a atacar por aquí, esto... ¡Esa parte era fantástica! No, 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 no. A mí me gustó, de verdad, me gustó el personaje de Ivarin. Me parecía que es uno de los pocos elfos que yo salvaría de la purga. Porque no me parecía arrogante, no me parecía tedioso, no me parecía estirado. Me parecía un hombre que estaba ahí, que estaba lleno de desconfianza porque le habían puesto al mando de la Puerta del Águila hace nada, estaba ahí para probar su valía, fue valiente, estuvo al mando de todo y tuvo un final que no se merecía. Eso es lo que opino yo del príncipe Ivarin. ¿Sabes qué es lo que veo? El típico antagonista que duró un libro típico de la Wasop. El príncipe Ivarin, el antagonista, aparece el príncipe del libro, muere al final. Y ese es el problema y eso es por lo que no me gustó, no se sacaron un personaje nuevo o algo interesante con él, es un antagonista que dura este libro. Y ya está, fuera, olvídate de él. Aun con todo, yo me quedé... fue con lo que más me quedé del libro, de verdad. Pero de verdad era bueno, de verdad era bueno, tú si dijeses, volvería a revisar esta obra o haría un estudio de personaje o usaría el príncipe Ivarin como pase para otro personaje mío. No, por supuesto que no, porque el príncipe Ivarin no es tan profundo, pero es sencillamente una florecilla simple en un mar de lodo. No, Lucio, estabas en un mar de ceros y empezaste a adorar como un dios con cuatro. A lo mejor es eso, en tiempos de desesperanza un hombre se vuelve hacia lo que puede. Pero yo lo sigo diciéndolo, me encantó el personaje del príncipe Ivarin, me encantó. No es un personaje profundo, no es un personaje bastante estereotipado, solo estaba aquí para morir de forma cutre, pero aun con todo yo lo disfruté. Y hasta cierto punto pensaba que a lo mejor esto podría ser cierta salvación, porque a lo mejor esto podría derivar en un duelo de estrategias y astucia entre Malus, Darbla y Ivarin. No, no acabó siendo así. No acabó siendo así, por desgracia. Otra cosa que también me querría comentar. Zarkan. ¿Zarkan? Zarkan. El demonio Zarkan. Z-ar-can. Te-zarkan. No, T-z-apóstrofe-ar-can. Zarkan. Buen nombre para un rato. Ahí lo estáis viendo. No sé, entonces sería T-zarkan. Z-tac. Las rimas más calientes de la disformidad. Soy T-zarkan. El que te planta cara. El que suena la cancha. Que te revienta la cara. Oh, Dios, no. No, por favor. No. En posproducción que quiten esto. T-zarkan negro. Eso sí que hay que quitarlo en posproducción. Vale, volvemos. ¿Qué es lo que estabas diciendo de T-zarkan? T-bone. Algo que molaba mucho de T-zarkan era ese rifirrafe y esas puyas que tenía con Malus Darkblade. Es cierto que Malus siempre tiraba al ¡Cállate, demonio! Pero T-zarkan estaba ahí en su mente metiéndose con él, haciéndole cosquillas. ¿Aquí qué es lo que no para de hacer T-zarkan? T-zarkan. Dan Amnett escribe muy buenos personajes. Por eso T-zarkan es peor, por eso Malus es peor. Porque Dan Amnett escribe muy buenos personajes. Con el... La sección de Ian Watson. Que luego Cristina Macías en la Celsius nos insulta. Lo hace, es cierto. No, Cristina, te lo decimos de verdad. Tu marido es uno de los mejores escritores de Guadalajara. ¡Cristina no ve estos vídeos! ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Y así nos salvamos por si acaso? Pues eso te digo. El problema, ¿por qué Malus es peor? ¿Por qué T-zarkan es peor? T-zarkan es peor. ¿Por qué apenas... Porque falta Dan Amnett. Él era mucho mejor escritor. Dan Amnett sabe hacer personajes muy buenos. Eso es lo que siempre tiene mejor en las novelas de Dan Amnett. Sus personajes te encantan. Sus villanos te encantan. ¿Qué mejor villano de Warhammer Fantasy y o 40.000 has encontrado que el general Noches Sturm? ¿Cuántos villanos has visto con un arco del personaje? Quitas a Zuko de Abazar y de Batali te cae ninguno. ¿El vidente Kristankun? No ha tenido ningún arco del personaje. El vidente Kristankun empieza en malo y acaba en malo. Sí, pero... Pero bueno, acaba en malo, pero va... ¡Pum! Mi argumento ha quedado ahí. Sí, sí, sí. Tu argumento ha estado bien establecido. Y otra vez, por supuesto, que tenemos que mencionarlo con The End of Times. El festival del héroe. ¿Sabes cuál es el problema de tener una novela de Malus Darblad en la que Malus Darblad se enfrenta al puto Malekith? Que sabes que Malus Darblad va a perder porque es el puto Malekith, el rey brujo de Nagarov. Pero Malus Darblad debería ganar. Malus Darblad tiene muchos más objetos mágicos. Solo tiene la espada de disformidad de Kaine. Bueno, tenía antes más objetos mágicos. Tenía antes, sí, pero gracias a Zarqqa no. Tiene una espada mágica y el rey brujo tiene una incluso mejor. La espada de Kaine es la hostia. No, no, la espada de Kaine es la hostia. ¿Sabes por qué ganas a todo el mundo con la espada de Kaine? Porque antes de darte con Malekith has matado a sus 50 guardias. Y cada vez que matas a alguien con la espada de Kaine, te vuelves el doble de rápido y la gente un 50% más lenta. Entonces, cuando llegas a Malekith, eres 200 veces más rápido que un ser humano. El problema es eso. Si esto hubiera sido de verdad un duelo entre... Miniatura contra miniatura. Tenemos que hacerlo. Para miniatura contra miniatura. Tabla de objetos mágicos y lo compamos. Sí, por favor, sí. El caso es, si esto hubiera sido un duelo de mentes y de ambiciones entre Malekith, esta habría sido una buena novela. Aunque Malekith hubiera ganado. Una pelea a Toyas. O una pelea a Toyas. Pero te metes a Morazi, te metes a Caración, te metes a los príncipes dragones de Kaledor... A la madre de Malus, que también habla por ahí. Morazi es la que he dicho, que es la que fue la que acabó con él. ¿Morazi no es la madre de Malus Dalvis? Ah, no. Morazi es la madre de... No, no, no. Sí, sí. La madre de Malekith. Pero fue Morazi la que acabó con él. Ya, pero yo me refiero a que también sale la madre de Malus Dalvis, que es otro personaje que mete a esa coalición, que te empieza a hablar de profecías, de destinos, que no van a ninguna puta parte. Y la única vez que le dicen, oye, haz algo útil, ayúdame. No. Ahora las sombras de la magia lo envuelve todo y yo ya no valgo para nada. Ah, y por supuesto. Tyrion. Había que meter al puto príncipe Tyrion. Ahora regente Tyrion, ahora avatar de Kaine, ahora me he vuelto loco y he traicionado a los altos elfos porque mi hija ha muerto a manos de los condes vampiros. Eso ocurrió en la maldita... En el retorno de la gasta. ¿Te acuerdas de la princesa Elfa esta que sacrificaron? Sí, esa misma. Pues bueno, era la hija de Tyrion. ¿De Tyrion? De Tyrion, sí. ¿De Tyrion? De Tyrion. Y cuando... Y por una especie de enlace sináptico, cosa rara, magia de los altos elfos, Tyrion se enteró en el mismo momento en el que murió. ¡Aaaaaaah! Se rompió su psique, se obsesionó con la venganza, se convirtió en el avatar de Kaine y ahí le tenías en la batalla peleando y que Malus Darbyl quería pelear con él. Y murió. Murió la mala muerte. Porque le provocaron otra vez, liberaron a Charcan otra vez, Charcan aplastó rencor, me cago en la puta porque tenía que aplastar a rencores, hijo de puta. Y Malus Darbyl murió de mala manera, a manos de Tyrion. Bueno, creo que ya está todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Por eso, el único punto positivo de esta novela, en general, es que mueren elfos. Miles de elfos. ¡Millones de elfos! Eso ni siquiera la salva, en serio. No lo leéis ni por curiosidad. No, no, no. Si sois fans de Malus Darbyl, como él y yo, no lo leáis. Para vosotros, el libro acabó, la saga acabó en el Señor de la Destrucción. ¿Sabes cuál es el problema? Que en el Señor de la Destrucción acaba perfecto para una nueva trilogía. Malus tiene que recuperar su alma. Eso mola mucho. Y, de hecho, hicieron un nuevo libro basado en eso. Dan Aznett lo hizo. Se llamaba... No sé si... Creo que se llamaba Darbyl, precisamente. Que era un audiolibro en el que Malus Darbyl iba al viejo mundo a encontrar a Sarcán y recuperar su alma. Todas estas referencias... Gracias por hacer un puto audiolibro. Todas estas referencias que hacen en el libro del niño dios. Era el ente del caos que le permitió a Malus reencontrarse con Sarcán. Y, claro... No estamos aquí hablando de eso. Eso para otro Octoberhammer. Para otro Octoberhammer. Pero no creo que nos pongamos con los audiolibros. No, la verdad es que no. Yo, por mi parte, voy a enterrar este libro en lo más profundo de mi psique. Y voy a seguir recordando a Malus Darbyl como lo que era. El personaje que definió Dan Aznett. Sí. Sí. Ay. Y con esta terrible decepción hemos terminado Octoberhammer 4 para este año. El año que viene podemos leer algún libro bueno. Bueno, tengo ciertas esperanzas. ¿Podemos cotillar sobre el próximo Octoberhammer? Van a ser malos, ¿no? No tengo ni idea. A ver. Van a ser malos. El primer libro está escrito por Dan Aznett. Ah, ya no me fío ya. Venga, Lucio. Me tengo que volver a las clases. Hasta diciembre que nos volvamos a ver. Muy bien, hasta diciembre. Hasta diciembre, chicos. Quita, que no te has acabado tu copa. ¿Qué bien la quiero? ¿Terminad? ¡Dámela! ¡Es mía! Ay, que malo.